Hasta que se llene la pista, hasta que se llene la pista vamos a empezar a cantar Vamos arriba todos vamos arriba, 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 arriba Si los amigos con esta pregunta nos empezamos a retirar nosotros Porque vamos con otro tipo de aviso, hay que llamarse la reina de la raza Porque va a tener el ritmo, ahí va a llorar Esto que se llene la hierba, se volvía y dice Los amigos con esta pregunta nos empezamos a retirar nosotros Los amigos con esta pregunta nos empezamos a retirar nosotros ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Me estoy acostumbrando a mí! ¡Adiós! ¡Adiós! Para todas las decididas de Copa 3 con esta canción la retiramos y que se escuche ese grito de las mujeres ¡Adiós! ¡ fini! ¡Adiós! ¡Rabrancados Santiago Yvichaman! ¡Sinadora y los Araqueanos de ¡R tearsas! ... es lato de Mexicali de Centroamérica de Tijuana para todos ustedes los pocos de Foníban pero невvaluation �� llevando con nosotros ¡Cábalo, queso aún no va a decidir que viste ir! Vamos a empezar con nosotros Andamos y vamos a decirle que dice Vamos a llegar con aquí Vamos a empezar con nosotros 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 Vamos a empezar con nosotros